¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el... bueno, obviamente en el canal. Bueno, a mi espalda tengo un lugar súper interesante que probablemente si ustedes han pasado, han caminado por La Habana, mil veces hayan caminado y hayan pasado por este lugar y nunca se hayan detenido a mirarlo, o es muy poco probable que lo hayan hecho. Pero para ayudarme a hacer este video y en compañía tengo a... No hay nadie. No, yo no iba a salir. Tengo a Eric, mi hermano, mi amigo, mi todo, lo tengo. Les dejo su canal ahí abajo también, súper interesante su contenido. Y en las cámaras a Sony, VIP, Paraíso, Cubano. Es tu cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños, Sony? Sí. Son noticias en medio de videos. Grabando y todo, coño. Se parece un reconocimiento. También les dejo su canal ahí abajo. ¿Tú eres españoso o en Azubu? Es en Azubu. Allá. Bueno, entonces vamos a entrarnos en el hotel porque este hotel tiene... Yo ya estoy diciendo que es un hotel y es un edificio. Es un edificio de millones de apartamentos. Claro, es un edificio residencial ahí viven personas, obviamente. Pero tiene una historia muy interesante y la vamos a conocer en este video. Agradecerles a los miembros de mi canal que me ayudaron muchísimo en la búsqueda de información sobre este lugar. Sobre todo a Lucas González. Creo que dije bien tu nombre, Lucas. Si no, discúlpame, mi amor. Estoy con muchas cosas en la cabeza. En fin. Agradecerles en general a todos los miembros de mi canal. Tenemos un grupo en Telegram donde hablamos constantemente. Tengo un Azubuco virao. Qué poco flow. Donde hablamos constantemente y donde nos mantenemos en contacto. Si tú quieres pertenecer a este grupo cerrado de gente VIP de mi canal, toca el botón que dice unirse y léete toda la información para las membresías del canal. Vamos. Bueno, vamos entrando ya al edificio Montserrat. Nos encontramos que aquí en la planta baja hay una maperilla en lo que en un momento fue el elevador. No hay otro elevador. Este es el único. Este es el único. Y es una barbería o la barbería sube por piso y atiende a los clientes. Oye, tremenda creatividad. Me encanta. Ya saben, si quieren buscar donde hacerse un cortecito pueden pasar por aquí por la barbería elevador. Creo que esto no lo es en ningún lado del mundo. No, en ningún lado del mundo. Tienes que patentizar la idea. Bueno, vamos. El nuevo bajo. Sigue. Pues tuvimos un pequeño percance a la hora del TRI. Como que la gente no quería que grabáramos pero para más información le traemos al historiador de la zona, Erick Velázquez. Velázquez, tu tía. Bueno, yo te puedo contar. Contar a La Habana. Yo soy de esta zona prácticamente. Yo sí soy de esta zona. ¿Entenderán? Este edificio es súper peculiar. Una de las peculiaridades que tiene, ya la viste cuando entraste, que es la barbería. Yo tengo más de 25 años, vamos a dejarlo ahí. Y yo nunca vi ese elevador funcional. Ay, sí, sí. Y ya ha sido... Ya es que me dejo que me quedé en esa parte. ¿En serio? No sé si esto lo está viendo el observio legal. Ah, el edificio tengo probablemente. Ahí yo he visto, no sé, 10, 15 barberos pasar por esa barbería. Supuestamente móvil, pero no se mueve. Tiene esta propiedad, ¿no? Exactamente. Un legado. Hay que tener licencia para trabajar. Aunque sea un hueco elevador. En este edificio, una cosa súper peculiar que yo sé y yo vi como pasaba poco a poco, es la multiplicación total. Probablemente esto cuando se lo dieron a la gente para vivir, eran, no sé, 50 casas. Empezaron todas, bueno, todos los fenómenos cubanos estos, las divisiones, las herencias, los divorcios, las fajazones, y se fue multiplicando. Tiene vida propia la dificultad. Claro, sí, porque lo que le queremos comentar es que en otro lugar del mundo, lo que hubiese pasado si tú te separas de tu pareja o te divorcias, X, tú te vas del lugar, de la casa, ¿no? Te mudas para otra. No, aquí no. Aquí lo que hace es que se construye una pared por el medio y tú te quedas con la mitad de la casa y yo con la otra. Entonces básicamente, como me decías ahorita, de tener 30 casas a lo mejor pasó a tener 50, después 60 y probablemente no sé ni cuántos apartamentos existen aquí inventados por los mismos cubanos. Con placas de madera. Claro que sí, existió un apartamento original, original de la... Es complicado, es complicado. Esto sigue siendo un edificio de la Habana vieja, de lo que sería el gueto cubano, que es complicado acceder a los lugares, por la propia tipología de la gente, ¿no? Claro que sí. Que no es fácil, además. Y además, si no vaya a ser que la gente piense que ¿por qué tú no entraste a todas las casas? Estamos en tiempos de... Sí, ahí es mío. De, vaya a ser, eres una irresponsable. Ah, lo voy a tener. Estamos en estos tiempos que la gente hace más complicado. Claro. Pero creo que... No sé si podremos enseñarle un apartamento hoy, lo digo desde ahora, pero haremos el intento. Oye, 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 mira para esto. ¿Qué pasó? ¿Está trabajando? Dime. Acabo de encontrar la información del hotel, más o menos basándonos en qué momento se construyó. Y fue construido a principios del siglo por un catalán, que le puso el nombre de la Virgen de Cabecera de su tierra. Ya saben. No era de muchos lujos, pero al tener una ubicación tan privilegiada, no pasaba desapercibido. En los años 30, su bar, el bar Montserrat, era un referente culinario para la zona. De tordos verdes y sobrios colores, que de alguna forma, hoy, 90 años después, aún quedan rastros. Aunque casi olvidados. Un hotel que en 1942 acogió a Fidel Castro en su primer viaje a La Habana. Con tan solo 16 años, la habitación 303, hoy en ruina, sería su alojamiento. Luego de 1959, se le ofreció como vivienda a muchos cubanos y que con el paso de los años, según el escritor Reinaldo Arena, que casualmente se hospedó en la habitación 303, cuenta que se convirtió en algo parecido a un burdel. Hoy, 2020, con probablemente ya 100 años cada pasillo, con un ambiente diferente, pero que a la vez era predecible. Rutinas especiales que son únicas, pero ellos no lo saben. ¿Qué se debe sentir vivir en un patrimonio como este? Y a la vez no saberlo. Nos encontramos a dos vecinas que más que apreciar su hogar, lo aborrecían, por las condiciones que tienen. Para mí, es una incógnita el hecho de que se deteriorara tanto este lugar. La información sobre este en internet es muy escasa, pero es especial. Es un patrimonio. Bueno, esto vendría siendo el segundo piso. Aquí abriría sus puertas el elevador en sus años, en sus tiempos de funcionamiento para el hotel. Entonces, miren para acá. Básicamente, esto sería un pasillo más del hotel. Una habitación, ven, vean los números aquí, 209. Súper interesante como en las puertas la gente pinta su nombre. O no sé, creo que cada puerta tiene su toque original. Tú aquí no te confundirías de apartamento. Tú, la puerta del coco. La puerta del que tiene dinero. Esta no. La puerta delantera. Las figuritas. Hiroimi. Está lleno de todo de paloma y arriba. Sí. El motor. En la casa donde está el motor. ¿Y cuántos pesos son? Echarse todos los pesos a mí. Yo vivo en el cuarto. Yo. Bueno, pero el cuarto es considerable, pero más para arriba. Pero son 102 escalones. ¿Es seguro subir hasta arriba? No hay problema. ¿Eh? ¿Es seguro subir hasta arriba? Eso está cerrado. Ah. Entonces, voy a ver cómo está cerrado. Ah. Pero bueno, hay que subir. Esto viene siendo el piso interesante. Esto viene siendo el piso artístico, la galería. Miren, aquí podemos observar una obra que demostraba el estrés y el encierro de la persona que la dibujó por sus trazos tan fuertes y tan marcados. Sí. Sí, usted es perito ahora. Bueno, no sé si escucharon ahorita una conversación que tuvimos con una señora. ¿Eso se llamó? Sí. Ah. Con una señora que vivió, o que vivía aquí, o que vivió. Una señora que... Espérate. Que vive. Entonces vamos a hacerte una foto ahí. Después de besos. Después de besos. Bueno, tuvimos una conversación con una señora que vivía aquí y fue súper interesante porque dice que desde el 2009 este edificio fue declarado inhabitable. Y decía que la gente aquí había que sacarla para otro lugar. Pero bueno, aquí están viviendo aún aquí. Y como dice Eri, esta gente no come miedo porque aquí tenemos el elevador del edificio. Y bueno, no sé, de alguna forma se mantiene aquí sin caerse. Allá abajo, dos pisos más abajo, hay una barbería con gente pelando sin techo, sin protección alguna. Que no le tiene miedo porque en cualquier momento esto se cae. Así que imagina que yo ponga la mano así en un momento. Tremenda caída, ¿no? Y ahí no se ve. O sea, te aplasta con un tostón. Sí, pero está aguantado con esos cables de acero. Y el acero bueno es miedo. Ya. No reciclamos. Entendido. Hasta el elevador podría vivir aquí, un apartamento más. Bueno, estamos ya adentrándonos al último piso del hotel, a la planta más alta que supuestamente. Bueno, sí, está cerrada y ya no se puede acceder más. Pero me gustaría que la vieran. Uy, casi me caigo. Pero me gustaría que la vieran y bueno, ya conocieran lo que vendría siendo el tope, el punto más alto de este hotel. Por lo menos que podemos acceder. Cuántas historias no contadas guardas de este hotel, que nunca se van a saber. Se han habido cuántas anécdotas y cuántas cosas estén pasando y hayan pasado a lo largo de la historia. Y vienen en el olvido o en la mente de las generaciones más antiguas que han quedado viviendo aquí. Y que en algún momento se las llevarán. Vamos a ver. En algún momento este hotel tuvo tordos verdes como parte de su decoración y fachada. Y bueno, aquí podemos ver algo que queda como referente a quizás los colores que se utilizaron para este lugar. Y miren, mosaicos, ¿cómo se dice? Mosaicos. Las losas azulejos, mosaicos, como ustedes lo llamen, que podrían quedar literalmente. Estos son los únicos que quedan. Para arriba no hay y no hay en más ningún lado. Originales quedan estos nada más. Y bueno mi gente, esto fue todo por el video de hoy. Despedimos el video desde donde mismo lo empezamos o desde donde mismo entramos al edificio. Desde aquí, desde la original barbería hecha en el hueco de un elevador. Prácticamente, yo no sé, pero yo creo que esto en ningún lugar del mundo lo hay. Para mí es una idea millonaria. No entiendo por qué nunca este hotel fue restaurado. No entiendo por qué nunca se utilizó con otros fines. Vaya, el hecho de que se le haya dado a unas personas a modo de vivienda, perfecto. Pero bueno, al menos que se mantuviera. De hecho, se me ocurren hasta millones de negocios y formas en que este lugar se le hubiese sacado muchísimo más de provecho. Incluso viviendo gente aquí. Pero bueno, dejemos a manos del futuro y quizás hasta de la suerte que será lo que ocurrirá con este lugar. Y espero de verdad de corazón que no sea lo más malo y en lo que terminan la mayoría de los edificios en La Habana a los que no se le mantiene. Entonces nada, gracias por ver este video. Si te gustó, si te aportó algo interesante, que estoy seguro que sí, porque tú no te esperabas esto. Suscríbete al canal, dale like. Y voy a agradecer también a mis compañeros, a Eric y a Sonny que estuvieron aquí. Les recuerdo... Para ahí estás con ellos. Tira un hi. Les recuerdo pasarse por los canales de ellos, se los voy a estar dejando ahí abajo. Muy interesantes y muy recomendados. Y también recuerden que con Dean tienen un 10% de descuento para todas sus recargas a Cuba con el código ANITA10. Utilícelo y ahorren dinero. Un beso bien grande. Chao. Y ciérrate con candor. Oigan, y teniendo en cuenta lugares que han dejado de ser lo que fueron para convertirse o en nuevos lugares o quizás llegar al abandono. No fue el caso de este lugar, aunque sí se deterioró lo suficiente como para que decidieran invertir en él. Y esta era la Keith Brown, que era donde... Que chocolate. No le cambio los colores. Keith Brown. Eso es un cantante. El chocolate es brown, pero... Yo sé que el chocolate es brown, pero... Ay, caramba. No, Chris Brown. La Keith Chocolate. ¿De dónde yo saqué eso? Un famoso bolseador cubano. Ah, ¿se llamaba así? Se decían Keith Chocolate. Bueno, esta era la Keith Chocolate. Aquí se practicaban muchísimos deportes, sobre todo el bolseo. Y bueno, se empezó a deteriorar, la cerraron y ahora supuestamente la están reparando desde mucho antes que ocurriera lo del coronavirus. Yo me acuerdo que... O sea, yo nunca pude entrar ahí. Desde que yo me mudé para La Habana, creo que ya eso está en deterioro. Y nada, ahora van a construir supuestamente un hotel. Dicen que se va a llamar el Hotel Payret, porque también abarcó el cine Payret, que también estró el deterioro y también lo cerraron y lo utilizaron para esto. En fin, cosas de La Habana. Gracias por ver el video.